¡Hey! ¡Bienvenidos de nuevo a MayorsDTGaping! Soy JPKCasi y hoy vamos a darle de nuevo al Space Engineers. La última vez atacamos un pequeño satélite, le llamamos la base, pues bien. Hoy voy a explicaros cómo es mi base más a fondo, que la otra vez le di una explicación demasiado sencilla. Así que bueno, en cuanto termine de cargar esto, vamos ya a ello. Cabe explicar que la base es simplemente una pequeña estación minera. Bueno, ahora lo explico más en detalle. Ahí está, ahí está. Bien, bien. Hostos, por favor espere el relativo. Vale, vale. Aquí estamos, aquí estamos en línea. Vale. Bien, bien. Perfecto. Vale, pues aquí estamos. Vale, esto sería la estación de refinería y de sembramiento. Es decir, aquí entrego los recursos que recojo con estas excavadoras. Vale, esta y esta. Esta digamos es una copia que he hecho de esta. Con copia me refiero a mirar pieza por pieza y hacer una ingeniería inversa, por decirlo así. Para ver cómo está colocada. Es decir, no es control c, control v, para nada. A ver, veamos. Se quita aquí el suelo. Vale, vale. Pues... Pues eso. Que he hecho aquí, tengo dos excavadoras. O sea, más me ha venido bien porque más de una vez ha venido alguien y hemos tenido que mirar la vez. Es decir, esto cuesta mantenerlo. Tiene paneles solares, pero por ejemplo, vamos a ver la parte inferior de la base. Aquí veis una red de tubos interconectados. Aquí, por ejemplo, hay dos reactores que proveen de energía la base. Bien, aquí también tengo otro reactor aquí arriba. Es decir, creo que tengo unos cuatro reactores. Y eso. Luego tengo por aquí la refinería. Tengo el asemblador. Es el que se encarga de una vez con los minerales ya refinados. Ponerse a construir las piezas. O sea, digamos las piezas para la construcción ya de otros elementos más complejos. Como pueden ser naves o material, digamos, terminado ya. Aquí abajo también tengo aquí un contenedor grande. Unos tres. Y arriba otro. Es decir, me tuvo bastante en serio el almacenamiento. Antes tenía bloques, o sea, contenedores pequeños y medianos. Pero los quité y los cambié por contenedores grandes porque si no es un lío. Es decir, teniendo mil contenedores pequeños, yo no me aclaro. Soy muy de... quiero guardarlo todo en un coso grande y ya está. Vale, aquí tengo otro asemblador. Pero aunque esté aquí abajo y parezca un poco inaccesible, lo bueno es que al estar todos estos cubos interconectados a las torretas, por ejemplo, las cuales también llevo munición, que fabrico en el asemblador, pues está todo interconectado. Y por ejemplo, otra cosa también muy curiosa, es que desde una propia nave... Podría acceder, por ejemplo, a la base. Y en la defensa del perímetro, o sea, del perímetro, todas las torretas, puedo activarlas o desactivarlas a voluntad. Así que bueno, vamos por ejemplo, sería apagar, encender... Y con esto ya, la defensa del perímetro quedaría activada. Luego también, cabe destacar que he creado aquí una pequeña alianza, Federación Galáctica, en inglés, Armed Galactic Federation. Y bueno, he metido aquí un suscriptor más que se ha metido, que soy yo. Y bueno, vamos, la idea es crear, digamos, una plataforma, sería esta, y que vaya creciendo según se vaya metiendo más gente, digamos, pues se haya encargado gente de la minería, de un poco de la revolución, y luego también haya gente encargada de lo que es el transporte. Y también de proteger la base, porque esto, una vez que, por ejemplo, haya otra alianza, o se crea otra plataforma, que, por decirlo así, pues ya, digamos, se haría una guerra entre facciones, y sería algo, una batalla jodidamente épica de la hostia. Así que la idea, pues eso, es crear una pequeña plataforma que se autoproteja con las torretas. Bueno, hay que mantenerlas con munición que hay que ir creando con lo que recogemos. Y un poco eso, es decir, esto no va a ser como otros servidores, que simplemente construyen una nave enorme y ya está. Es decir, esto quiero darle fluidez al juego, darle un objetivo, que es lo que le falta muchas veces a este juego. Así que yo voy a hacer, esta va a ser la estación base de la alianza Federación Galáctica. Y vamos a entrar en guerra con otras facciones en cuanto esto se empiece a mover. Pues bueno, andamos un poco corto de minerales, así que vamos al taladro número uno. Este es el taladro número dos. Este es el constructor. Este es el constructor. Este es el primer caza de combate. Vale. Espera, espera un momento, espera un momento. Un momento, vale, vale, vale. Veo aquí un pequeño error. Vale. Me he quedado corto con un bloque. Vale, vale. O más bien me he pasado con un bloque. Vamos a ver cómo va esto. Vale. Vale. Habría que alargarle aquí. Bien. Vamos a quitar esto. Perfecto. La munición. Ahora vamos a coger el constructor. Activamos. Espera un momento. Dime que ha activado la plataforma de estas satélites. A ver. Que es que empiezan a caer. Vale. Está encendida la defensa. Vale. Es que de vez en cuando caen asteroides y aparte de defender esto contra otras naves. Esto defiende de nuestro campo asteroides por así decirlo. Es decir, no valdría de mucho una base de la hostia si no está protegida contra asteroides. Porque cuando no tenía defensa operativa había veces que esto lo convertían en un puto colador. Es decir, en la plataforma había unos agujeros más grandes que yo que sé. O sea, esto hay que cuidarlo mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Color blanco, por ejemplo. Vale. Y vamos a construir un... Conector pequeño. Donde era. En que tecla. 4. Ahí está. Black interior, vale. Hay que necesitar tener unos materiales base. Placa pequeña. Placa interior. Voy a poner por ejemplo unos 5. Otra cosa que también quiero destacar es que la mayoría de materiales los pongo aquí en el constructor. De forma que tenga todo lo necesario. Es decir, aquí en persona simplemente me pongo una placa mínima para, digamos, hacer la estructura de lo que quiero construir. Y... A ver que iba a construir ahora. Vale. Vale. La... Un cañón. Vale. Y el resto, o sea, el resto de materiales los dejo en el constructor. Para por ejemplo, ahora que tengo ya montada la estructura. Eh... Pues... Lo voy montando. A ver. Espera un momento. Quiero guardar porque... Hay veces que las torretas se ponen muy agresivas con... Eh... Las piezas nuevas. Es decir, por ejemplo, si la... Lo que estaba explicándole antes a... Mayor Sete y unos amigos. Es que... Eh... Las piezas que... Que están... Eh... No forman parte de la alianza. Están en una nave. Es decir, las torretas automáticamente lo... Lo destruyen. Es como... Prácticamente... Eh... Si calificarse de hostiles esas piezas. Lo cual no mola nada. Así que tienen que estar las naves perfectamente... Terminadas y configuradas. Bien. Ahí está. Vale. Ahí está, parece. Ahora vamos a... Configurar las nuevas piezas. A ver. Hay que entrar primero en la cabina. Vale. Arma Gaitlin. Vale. Mira. Esta va a pasar a ser la 1. Y esta va a pasar a ser la 2. Vamos también a rellenar la munición del contenedor. Creo que tenía un poco de munición. Así que vamos a... Espera. Tiene que estar encendida la nave. Para que funcionen los tubos. Que veis que están ahora de color rojo. Que pasa cuando se rompe una sección del tubo. Y digamos está abierto y comunicado. O cuando están apagados los tubos. Están compuestos también de una especie de motores. Y... Necesitan estar... Eh... Conectados a algo. O sea... En funcionamiento encendidos. Para que funcione todo el lío. Vale. Pues... Vamos a... El conector. Que es por donde podemos acceder a... Digamos. El compartimento de carga. O donde podemos acoplar dos naves. O acoplar a la base. Esto está muy... Muy interesante. Vale. Pues tengo aquí... Armageddon 2. Armageddon 1. Vale. A ver. Esto... Vamos a ponerle igual. Por aquí. Ponemos 10. Vale. Y por aquí ponemos unos... 6. Si. Podría haberlo hecho todo de uno. Pero yo que sé. Además. Las matemáticas están ahí también. Ja. Podría haber. Tractor pequeño. 4. Uff. Se empiezan a acabar aquí. El uranio. Este tiene muy poco uranio. Este tractor. Lo cual no me gusta nada. Así que vamos a... Contenedor pequeño 2. Vamos a poner aquí. La munición. Para que se vaya repartiendo. Y luego vamos también a por un poquito de uranio. Creo que tenía algo... De uranio aquí. Uranio. 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 Veamos. Veamos. Va a tener uranio. Creo que había un reactor pero sobraba. Vale. Este tengo 30. Voy a ver si tengo alguno más lleno. 30. 10. 10. 10. 20. 50. 20. Vale. No tengo algo escaso de uranio. así que voy a robarle de aquí unos 5 bien, ya tengo un poco de uranio vamos a ir otra vez a la nave vale, vamos a depositar el horario aquí ahora va bajando eso poco a poco que eso iría haciendo que se vayan rellenando pero aún así vamos a igualarlo un poco vamos a ponerlo por aquí bueno, es que yo se lo pondría directamente todo esto y creo que me he quedado corto uranio es decir, tiene que estar la nave bueno, no, que coño, esa apenas la uso vamos a dejarlo ir eso sí, los reactores por el simple hecho están encendidos aunque no se usen apenas, consumen agua así que vamos a bajar esto aquí a tierra firme le damos la P para anclar las estas y apagamos ahí está esto como ya hemos construido también más lo mismo pega micro tironcillos esto para los que no lo sepáis estoy jugando esto en portátil y estoy grabando es decir, el portátil tiene más de dos años pero bueno, el juego va por decirlo así y a ver lo mismo apagamos y aquí también apagamos que la luz está subiendo no solamente la vida real sino también los juegos es complicado manejar esto así que bueno nos vamos al taladro número uno que así es como llaman las naves es decir, mira cuando están apagadas no salen pero aquí se ve por ejemplo no sé si se verá vale al jefe taladro o sea, la alianza y luego el nombre taladro pero a ver esto pone taladro a secas así que no voy a ponerlo taladro 01 taladro 01 y ya está y vamos a ver este taladro 02 vale ahí se ve así que vamos a apagar este y vamos al taladro número 1 antes de salir vamos a hacer una pequeña revisión de suministros vale está esto vacío tenemos aquí uranio en los reactores vale todo parece correcto vamos antes a guardar partida por si las moscas y nada a minar se ha dicho vamos a minar por aquí ese asteroide creo que tenía tenía buenos recursos vamos a poner en modo primera persona y a ver creo que había dicho que nos hacía falta uranio magnesio también para la munición hacía falta que quieres que no en las torretas esas la defensa consume mucho vale quieto quieto sop 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 mierda 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 pero por qué no por qué no se ha movido hacia atrás esto vale ahora es que vale no tenía seleccionada el taladro vale quiero hacer una pequeña comprobación a ver vale nos han dañado los taladros así que ha sido una hostia un poco fuerte bueno mejor que no me sobra tampoco para ir reparando bueno y vamos a minarla bien mucho no platinium uranium a ver dónde vamos a buscar vale uranium vamos a perforar todo esto y también lo que pillamos por el camino allá vamos espera despacito y con buena letra vale ahí está como veis en este juego hay que ganarse a todos los minerales es decir es que es un puto minecraft espacial con buenos gráficos y más posibilidades lo cual me gusta bastante vamos a ir recogiendo luego bastantes minerales vale esto antes comenté lo del conector antes que se podía conectar una vez hemos cogido los recursos conectarlos directamente a la base ah espera uranium vale inventario estamos recogiendo ya uranium piedra oro vale esto ya está está funcionando porque estos taladros también cogen automáticamente lo que vamos a poner espera esto está muy oscuro vamos a darle luz ahí está tanto la nave como el propio astronauta tienen focos instalados en lo que es la nave y el traje y eso es muy útil para cuando estamos metidos aquí en un puto agujero como ahora que no se ve nada a ver creo que seguimos cogiendo uranio bien bien el uranio es bueno bueno relativamente si no tenemos ningún tipo de protección creo que recordar que era radiactivo y hacía cositas pero bueno como combustible es la hostia bueno aquí ya cambia de color el mineral no sé si era magnesio o silicio vamos a ver que estamos recogiendo ahora bueno piedra que la piedra tampoco es que sirva aquí demasiado produce grava al procesarla pero la grava pues creo que tenía de lo que miré o sea de las cosas que se podía hacer creo que solamente una cosa tenía utilidad de la grava y tampoco es que hiciese falta mucha calidad es decir piedra sobra bueno parece que hemos atravesado el meteorito se vale hemos hecho un boquete para el otro lado vale ahora también a ver vamos a ver que tal vamos inventario contener de carga mediano vale está todavía las cosas en el conector que raro que no vayan pasando al este de carga bueno vamos a seguir cogiendo uranio taladra taladra perforado todo nena vamos a ir esto está en el espacio cansado vamos a darle es que enseguida me seco vale sigamos perforando uranio a 10 metros ahí está 7 metros vale yo creo que ya esto que estamos recogiendo que es oscuro negro debería ser uranio si uranio perfecto esto es ir aquí taladrando e ir consiguiendo materiales así que eso hoy no vamos a ponernos a hacer de pirata espacial pero sí que vamos a conseguir las cosas legalmente entre comillas minando diferentes asteroides meteoritos que podemos encontrar por ahí es que además son muy ricos en todo tipo de minerales por decirlo así podrías construirte de todo simplemente minando asteroides es cierto que tienes que los materiales procesarlos y todo con la refinería es por ejemplo igual más costoso que ir a robar por ejemplo un convoy y desmontarlo en piezas que están ya hechas procesadas pero así por lo menos procesando cosas creo que se puede obtener directamente el material base y tú luego ya transformarlo en lo que quieras aunque bueno quiero recordar también que materiales ya hechos por ejemplo planchas de acero se podían luego desmontar y convertir en hierro luego puedes hacer planchas u otra cosa con ella por ejemplo la munición también está compuesta de hierro creo esto tiene muchas posibilidades en juego es de luego más por ejemplo la posibilidad de interconectarse a la base es que creo que desde ahora mismo podría conectarme a la estación base incluso desde aquí metida en una cueva y el resto de las naves también lo único que se ha pagado para ahorrar energía es decir todo lo que esté encendido conectado y dentro del alcance de radio si está bien configurado puede ser accedido remotamente bien bien sigue picando sigue picando sigue picando se puede hacer un poco pesado esta tarea que más es meterse aquí dentro de una roca y a picar ahora tiene un color diferente la roca veamos color rojizo es que cada mineral tiene su color sus características esto parece un cursillo de minería realmente aquí en el espacio tampoco hay un eroski hay donde pillar cosas lo que no sé es de dónde sacarán la comida porque yo no veo lo que es aquí cacería espacial no veo aquí la gente yendo con un rifle de plasma cazar conejos espaciales o sea aquí de minerales y todo eso bien pero como no comas putas rocas no sé yo dónde vas a sacar la comida a ver si sacar algún parche con algo sé que había algunos modos que habían puesto cocina eso pero lo que es la materia prima vamos a ver la comida los animales en sí ya no no sé dónde lo sacarán vale seguimos seguimos perforando seguimos perforando vale yo creo que después de esto para no alargar mucho la cosa podríamos ir volviendo ya a la base cuando salgamos por el otro lado vale por aquí roca roca bien es que no habría que mirar atrás porque estamos atrapados aquí en un puto túnel vale se hace un poco claustrofóbico esto a veces el hecho de estar aquí metidos en un túnel y no es que además por el diseño de la perforadora es decir puedes ir básicamente hacia delante hacia atrás puedes ir pero muchas veces te trabas con el diseño el túnel y hacia los lados puede ser muy poco es decir esto o atraviesas el meteorito de lado a lado o el esteroide o nada así que bueno ahora en cuanto salgamos en cuanto salgamos vamos ya para la base parece que miren en kilómetros bueno tampoco es que vayamos a una velocidad aquí excesiva unos putos taladros ten en cuenta que estamos taladrando todo estamos haciendo un puto agujero quitando roca o todo que estaba antes aquí esto pues lleva su tiempo quieras que no si ahora que lo pienso así se hará el metro miren miren ahí está al otro lado puedo ver el exterior ya ahí está vamos sal 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 ahí está ahí está somos libres bien veamos que tenemos aquí vale el conector está lleno y las cosas que se van llenando van pasando aquí el contenedor de carga pequeño vale vamos a ver conector níquel uranio 7 kilos vale piedra vale lo que más hemos conseguido es hierro bueno volvamos a la estación podemos apagar las luces ya veamos veamos vale ahí están los paneles solares vale frena frena nos pasamos nos pasamos vale vale velo meter que bien funciona mi defensa el día en que esta pequeña plataforma crezca y le meta y le meta más armas y más cosas igual las futuras ampliaciones digamos perforo este asteroide que tengo aquí pegado al lado y construyo parte de la base por dentro así tendría como cobertura propia el propio asteroide y así aguantaría ataques con misiles y asteroides esa parte que esté ahí protegida dentro de la esteroide bien pues vamos a ello vale vamos a retirar aquí las cosas vale oro piedra hierro vale tienes una capacidad muy limitada de carga por lo que creo que voy a cuando lo conecte ponerlos acoplarlo y digamos pasarlo todo mediante los tubos porque a mano lo que es coger todo pues no no mola tienes que hacer mis viajes y no mola nada la historia veamos aquí teníamos que ir a vale a ver selecciono primero mi inventario y vamos a dejar las cosas pero un momento en producción tengo algo aquí vale aquí tenía munición pero voy a quitarla para que no se produzca bueno y aquí vamos a arrastrar bueno estos ya están procesados vamos a arrastrar directamente a la refinería vale la refinería 1 se va a poner con el oro y la piedra bueno y eso también vale vamos a dejar no sé por qué se jode tanto el suelo yo creo que no hay tantas hostias con las nubes vale vamos a poner esto aquí todos los materiales como ordenadores bueno placas estas que son para hacer cosas vale esto lo podría dejar ahí bien ahora vamos a comprar el taladro 1 a la bahía de carga bien así no se ve apenas vale vale ahí está y con la letra P conectamos perfecto me pregunto si desde aquí podríamos conectarlo a ver inventario vale taladro 1 contenedor de carga mediano ah vale se pasa automáticamente ya simplemente conectándolo perfecto pues ya habríamos terminado aquí con el taladro así que nada vamos a volverlo donde estaba despacito para no causar daños que más aquí tengo las baterías aquí al lado de los paneles solares no tienen pinta de delicados salimos no tiene esto nada para acoplarse y salimos de aquí me gustaría ponerle también tren de aterrizaje a esto pero como es una nave un poco especial que tiene que deslizarse por dentro de meteoritos se podría trabar igual con el tren de aterrizaje y no ahora creo que vamos a lo que hemos recogido ponerlo es decir distribuirlo vale a ver graba vale eso está ya hecho digamos vale le refiere ahí a uno está trabajando pero la refinería 2 está un poco ociosa por decirlo así así que vamos a pasar trabajo de una a otra bien vamos a pasar también por ejemplo 20 y así estaría equilibrado el trabajo de las dos racionerías vamos a ver si tenemos también algún material más guardado por ahí vale racionería 2 si es que tampoco hemos minado esta vez no queréis playarme mucho porque yo sé que la gente aquí se aburre de verme minar igual pero bueno esta sería la explicación sencilla de cómo de cómo funcionaba así coño me atacan otra vez los putos los putos esteriles parece que o sea siendo de grande el espacio como es o sea no tienen otro sitio que ir que a mi puta base y es que es es cojonudo pero bueno por lo menos parece que vienen todo el rato en el mismo sitio yo diría que vienen del sol siempre vale vale que funcionan estas torretas coño lo que no sé es si habrá algún modo manual de controlarlas pero bueno así de momento parecen ser efectivas a veces yo diría que desperdicien un poco de munición por eso tengo que estar produciendo todo el rato munición como un cabrón por cierto voy a ver si tenemos ya algo de magnesio para hacer producción inventario magnesio no parece que tenga no no tengo nada de magnesio y a mano es que para hacer esto las cajas de munición hace falta el polvo de magnesio ahí a la derecha y es insuficiente así que nada en el próximo episodio ya miraremos hemos ya visto como se hace todo esto esto es una trituradora digamos para las naves que capturo por ejemplo el satélite de la otra vez lo metí lo metí aquí dentro es decir esto más que desmantelarlo como estaba haciéndolo la otra vez pues aquí ya se va se hace mucho más rápido y además directamente las piezas van a los almacenes así que nada todo dicho y nos vemos en el próximo vídeo